Yo quisiera saber qué yo te he hecho Yo quisiera saber por qué razón huye de mí Dime por qué, por qué no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí Dime por qué, por qué yo te ofendí Si lo haces por traición o por despecho Ay, te grabé y vengas de mí Y dime qué has hecho Y yo te doy si tienes la razón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!